Vamos a grabar antes Ya por el final Mario, Origami King Para el Nintendo Switch El trono Ah, por fin estáis aquí Sí que habéis tardado De hecho he sido tan lentos Que ahora ya no podréis hacer nada para detenerme Hermanito, aún sigues planeando Cosas terribles Esto tú te crees que eres Para andar plegándonos a mí y a mis secuaces Y pensarías que esto no tendrá Consecuencias Ya nos estás diciendo que has hecho con la princesa Peach ¿Estás a salvo y a gusto? ¿Tienes algún libro para leer? Le pregunto por lo De parte de un amigo Si la tienes delante ¿No os habéis fijado? No digas que no os avisé Os dije que transformaste el castillo de Peach En un castillo de origami Princesa incluida Ahora que forma parte del castillo Seguro que es mucho más feliz Tan hermosa y calladita como está Él es un monstruo ¿Cómo has podido convertir a la princesa Peach En un mero elemento decorativo del castillo? Has trasposado todos los límites Es imposible que hagas alguna fecharía peor A menos que Todas esas grullas de papel No habrás sido capaz ¿Verdad? Y tanto ¿Por qué me tomas? Admiro la técnica de las mil grullas Ya sabes Quien tenga la paciencia Y voluntades suficientes Para doblar mil grullas de ligami Recibirá un gran poder Es un poder descomunal Que pienso usar Para convertir a todos Y cada uno de esos inútiles Tots En meros trozos de papel En blanco ¿Qué? ¿Estás loco de remate? Los Tots No sobrevivirán A una semejante cosa Ni siquiera yo lo haría Algo así Y te lo dice Alguien que ha perpetrado Sus fecharías Pregúntale a Kamek Si no me crees Sigue sin entender Qué problema tienes Con los Tots ¿No eres consciente De que fue un Tots Quien te dobló Y te creó? Por supuesto que lo recuerdo ¿O por qué te crees Que hago esto? Ese a Zopenko Le faltó al respecto Al mismísimo papel Del que estoy hecho Y me escribió cosas encima Ahora estoy condenado A vivir con esa herida Que dejó Tamaño ofensa Y falta de respeto Al origami Pero es que no quedará así Y me las pagará ¿En serio eres la razón Por la que has hecho todo esto? No lo entiendo Aunque lo guardes Rincón a uno Por lo que te hizo ¿Qué culpa tienen Los demás Tots? Todos los Tots Son iguales No hay diferencia Entre uno y otro Por eso debo convertirlos A todos En menos recortes De papel en blanco Así no tendré Que volver a ver Esos Un bobo Con las caras Otra vez En eso consiste Mi visión de futuro Para el glorioso Reino origami En cuanto a ti Mario Me has incordiado Pero bien Yo ya no puedo Hacer nada Para detenerme He conseguido doblar 999 grullas Primero te derrotaré Y luego Te concederé el honor De convertirte En la grulla Aplegada Número 1000 Vamos allá Vamos con Trauli Aquí se ha quedado Tu aventura Mario Digo Hacer realidad Mis sueños Sea como sea Así que Si no te doble Por las buenas Lo harás Por las malas Se va a transformar Lo fundamental de tierra Ya como te digo Lo fundamental de tierra Exacto Ha perfeccionado Las técnicas de los códices A la mesa Que ocurre Cuando el rey Tiene ese poder Vale Parece muy intusión De lo cual No puedes implicar nada Bueno Ten cuidado Mario Vamos a jugar Mira Mario Es uno de los círculos Mágicos especiales Puedes transformarte En cualquier pabril mental Vale Ahora lo haremos A ver Si debe ser el primero No Como sea Vale Esto aquí Y esto aquí Si porque es puñetazo Y los brazos Ahora mismo Yo creo que es tontería Yo creo que tenemos que luchar Contra Con elementos Vale ¿Qué poder con metal Quieres emplear Tierra No Evidentemente Tierra contra tierra Agua No creo que no hagamos daño Fuego de caparazón Sabrar con hielo Tierra contra tierra Bueno No creo que no hay Aquí estamos Ahora mismo Vamos a ver Puedo Vamos a ver A ver Cómo no me voy a mover Y vamos a probar ahora, porque los brazos también los tenemos activados. Ahí está. Dos movimientos. Le acercamos al máximo los brazos. Eso es. Como decíamos, cogemos y le tiramos. Le damos la vuelta, a ver si así. Venga, ya está la vuelta. Parte blanda. Vamos a la mitad. La mitad no me ha pegado. Ahí se ha espabilado, eh. Bueno, pues tendré que cambiar la estrategia. Va a cambiar de esto. Hielo. O sea que me tiene palmenes de hielo. Es que hielo. Lo que puedo hacerle es... Es fuego, ¿no? Pam, pam, pam. A ver. Porras. Porras. Es así. Vale, le falta el de adentro. Se ha curado. 30 se ha curado. No. A ver si ahora entréis al fin. Entréis rodeados del guión. Este es el puro estado puro. Y todo me obedece. Si os quedáis pensando en los musaraños, mejor para mí. Me iréis recuperando. Será mejor que os coléis. No es justo, Mario. No pierdas la calma. Podemos conseguirlo. Respira, hondo. Y dispón de anillos. Los anillos. Vamos, tú puedes. Venga, venga, venga. Ya lo tengo. Voy a meter un... Fogonazo. Venga, Olivia. Arrecaña. Venga, Olivia. Arrecaña. Vale. Vamos a hacer el caminillo. No vi uno de antes. Ah, para arriba. Vale. Ahora lo vamos a pegar con los brazos. Lo malo. Que el enfoque me ha pegado. Ah, tío. Me he liado, eh. Vale. ¿No? Sí. Me he liado. Ha recuperado toda la vida, casi. Qué puercada. Es igual cuando requiere menos círculos. Porque el círculo antes se ha anulado. Vale. Me he liado, eh. Una porción menos. Será mejor que nos confíes mucho la cosa. Se va a poner seria. Usar a los cuatro o los tres solo. Agua-tierra, ¿no? Agua tenemos que utilizar. Ahora, hemos usado hielo ya. Hemos usado fuego. Hemos usado. Se a convertir en el permanent de agua. Venga, 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 venga. No gracias a los que ponemos el permanent de agua, ¿no? Pues si le he dado la vuelta a la tuerca. Pero se mueve. Mira, venga, que no ¿Habéis flotado los recuerdos y nos vamos borrando las casillas? Sí, pero Lo he hecho rápido Sin darle tiempo a A recuperarse Lata KN Ya, me pegamos coñetazos otra vez Es imposible que hayáis sobrevivido a esa punta casi ¿Dónde está el círculo? Joder Venga Venga Está tirado ahí Y encima cerca, le vamos a dar unos golpes buenísimos ¡Fuera! Mi destreza, cofiroflexica No sigue suficiente para doblegaros ¿Te encuentras bien, Oli? Me imagino como está la sábata Convertirse en un solo papel elemental De la arena Muchísima energía Cállate de una vez Ni se te ocurra compadecerme Te dobleco para que juntos pudiéramos convertir este mundo plano en un reino de origami Pero me traicionaste y te aliaste con esas leyes de papel Piensa un poco, Olivia Ya, ambos somos de origami No tiene sentido que te pongas en mi contra Ole Si ambos somos de origami Pero no nos crearon para esto Al principio no eran más que simples láminas de papel Hasta que nos doblaron en un alma adentro Nos hicieron con amor Amor por el arte Por crear Amor por la vida Esa es la esencia del origami Deberíamos llevar bien Con todos los seres de papel Mientras haya amor en nuestros corazones ¿Y tú te vas a explicar a mí qué es amor? ¿Acaso crees que era un amor lo que sentía ese tuad Mientras me hacía garabatos? No nos parecemos en nada Es un exacto plano indeble Nuestros pliegues son la señal de nuestra grandeza Tendría que haber sabido que no entrarías en razón Es normal Cuando todo lo me pase de perfeccionista Eres demasiado pura de corazón Pero pienso en vendar mi error Te mostraré el auténtico poder del origami Bolivia Se duro y se da sola sin parar ¿Qué está pasando? ¿Y qué hacemos ahora? Lo siento los tuadros ¿Lo ves ahora, Olivia? He plegado a la propia realidad La esencia del origami es un poder ilimitado de transformación Y con ese poder acabaré de una vez por todas con este mundo de patéticos seres de papel ¿Crees que no vamos a doblegar ante ti porque saques pecho y de ahí es cambiado el peinado? Hasta aquí hemos llegado Estoy harto de ti Y de ese flequillo de pacotilla Espera, Bowser Esa venga que te ha quedado muy intimidante Pero mi hermano es demasiado poderosa ahora mismo Te aplastará Ole tiene razón Este sitio está creado de la base del poder origamico En estado puro Si eso le ha servido para hacerse más fuerte Podría ocurrir lo mismo contigo Vamos a doblarte Mega Bowser ¡Qué maravilla! Bien hecho Sí, señor Ha llegado el momento de que lo amuestre a ese PLL Como se lucha, de verdad Este tío tiene más fuerza de lo que yo pensaba Quizás necesite una ayudita Si queréis estar quietos A ver si os entretenéis un rato ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia, me lo comía! ¡Espabila Mario! ¡Vamos! 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 No pienso caer en manos de un mentecato como tú. Me voy a darme mi fiel guerrero. Vaya cara de mala uva. ¿De dónde sale este personaje? Vale, debemos hacer algo ya. Golpea el suelo con saña antes de que esa cosa caiga sobre nosotros y nos la aplaste. Como los bonos. Ahí no me quedo. No ha faltado nada. Si no llegamos a esquivar el ataque nos habría desesparrochado. He golpeado el suelo con tanta fuerza que oli ha vuelto a acercarse al centro. Lo que nos faltaba. Vamos a poder rendirnos. Vamos a intentarlo Mario. ¿Qué dices tío? ¿Dónde hay que arriesgar en esto? No, es un combate de sumo. Cristian. Otra vez. El que empuja, el último me empuja mejor. Saluda el vacío de mi parte Memo. Buah, me estaba dejando los brazos ya. Malitos seáis. Buah. Increíble. Si que había cierta bondad en él, pero oli se empeñó en odiar a los seres de papel plano hasta el final. Ahí debe ser hermanito. Ojalá vuelvas a encontrarnos algún día. Bowser. Hostia, es más grande todavía. No consentiré que ganéis. Os aplastaré a todos. No, es enorme. Así no vamos a poder entretenerlo. Ya, ya sé. Antes de que nos marchásemos, el sitio de la que el maestro del origami me dio una cosita muy útil. Y no se ve venir ni pintada ahora. Buah, qué calor. Un círculo mágico. Qué lamentable. Lo vais a usar para hacerme cosquillas con esos bracitos patéticos. Vamos. Ay, ay, ay. Me ha cambiado todo. Será posible que no se haya descolatado. Si por no vale hacer trampa. ¿Sentís eso? Es mi rabia. Que se hace en forma de vapores ponzoñosos. Ya os podéis dar prisa. Porque en cuanto lleguen estos bracitos no serán puestos al final. La deprisa me voy a tener que recomprar el círculo mágico antes que sea demasiado tarde. Joder. Con presión encima. Verde de arriba. Pasamos por el tercer anillo. Ahí. ¿Cuál falta? Ese. Ya está. ¡Ah! Ya está. Ya está. ¿Creéis que os vayáis a salir con la vuestra? A ver qué hacéis sin vuestro querido círculo mágico. A ver... Dr. Dun, venganos. Venga, barios. Venga barios... Venga, barios. Venga, barios. Así Mario, ya podemos usar el círculo mágico El maestro de origami me entregó una última técnica de doblado Y es lo único que nos puede ayudar a detener a Oli Martillo Por favor hermanito, entra otra zona Lo siento hermanito, no puede hacer otra cosa Mira como se te ha quedado el cuerpo Ay, eso me ha pasado No, Lidia ¿Ese taquio en el martillo ha resultado ser prudencia? Creo que ha hecho caer la venda de soberbia oligámica que me había tenido cegado todo este tiempo He sido tan orgulloso, creía que te hubiera hecho todo Se me había cortonado el corazón Tenía el ceño fruncido de forma permanente, qué desastre Un momento, ¿qué tienes en la barriga? Ah, eso Cómo duele, esa marca de responsabilidad de todo es esta locura Se trata del gravato del tod que me dolo Oli, me lees lo que pones, necesito saber lo que me ha escrito A lo mejor todavía me río y todo Déjame ver Querido Oli Deseo que algún día que llegues a reinar con justicia y bondad Esto Se trata de un mensaje entrañable del maestro de origami En el fondo solo te he estado deseando lo mejor como futuro rey He sido un rey pésimo Así es como le he pagado tanta bondad La rabia me cegó por completo Todos los tod me parecían iguales Perdí la capacidad de ver las diferencias Siento muchísimo que la princesa Peach y Mary se hayan visto envueltos en todo este lío Olivia, necesito que me hagas un favor Quédate en las 999 grullas y luego convierte mi cuerpo en la número 1000 Cuando termines con el último pliegue podrás conceder cualquier desee No confesa todo el daño que he causado Pero es lo único que puedo aportar ahora Te lo suplico Olivia, hazlo por mi Vale, debo confesarte una cosa No sé hacer rullas de papel Oli podría haberme enseñado Después de todo hizo cada pliegue del castillo y los míos Pero ya es un poco tarde para eso Es el Luigi Ahora no me he perdido nada importante, ¿verdad? He encontrado al maestro del origami A lo mejor puede convencer a Oli de que termine esta locura Después de todo, fue él quien hizo sus pliegues Así, recuerdo perfectamente este papel Era un color morado tan hermoso Por cierto, Olivia, me ha dicho un pajarito que le ha sacado mucho partido A la técnica del martillo gigante que doblé en tu interior ¡Qué alegría! Un momento, ¿y todas esas rullas? La técnica de las mil rullas está prohibida Tajantemente No estaréis intentando ponerla en práctica, ¿verdad? No es lo que parece, señor maestro del origami Pero ya que sacamos el tema Podrías enseñarme a hacer rullas de papel Es para una cosa nada maligna Comprometo Muy bien, te enseñaré cómo se hace Supongo que parte de todo esto es culpa mía Al fin y al cabo, yo doble a tu hermano En fin, este será mi último pliegue de la vida Prepárate para doblar con afano, Olivia Magnífico, ya tenemos las mil rullas Ahora solo te queda pedir un deseo, Olivia Vale, a ver, deseo que... Que vuelva a su estado original Todo origami que mi hermano plegó O sea, ella tampoco va a estar Pues ha mirado a Mario Como si no hubiera pasado nada, vamos Tal, tal, tal... Esto, tal, tal... ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría que todo haya vuelto a la normalidad! ¡La actividad! ¡Vuelve a Villatoa con la feria del origami! ¡Todo el mundo se lo está pasando en grande y admirando al origami! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Arregulérem ¡Gracias! Más redundant Mario Peach, admirad mi obra maestra Por fin la he terminado Es un diorama del castillo de origami como el de Oli ¿Os gusta? Vale, ¿estás pensando en la chica de origami que me salvó? Fue tan valiente, gracias a ella Todo ha vuelto a la normalidad De algún modo sigue con nosotros, ojalá pudiera darle las gracias Bien, rápido, eso es lo de la ceremonia de clausura Gente es de origami de todo tipo y condición, gracias Gracias por ver el video Bueno, pues lo dejamos aquí En el final del juego Juegazo para mí Uno de los Esenciales de Nintendo Switch hasta el momento Muy buen juego Y espero que a vosotros también os haya gustado Toda la serie Que le deis una oportunidad también al juego si podéis Que lo juguéis Y que nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!